¿Por qué estás marcando a Yoni? Él es un tío. Porque no tengo la culpa. Él me hizo mirar la forma equivocada. Y me corté mi mano. Él te puede hacer mirar la forma equivocada. Y tú puedes cortarte tu propia mano. Chamo, yo nunca había matado a nadie. Es burda de chico. Si me dieran otra oportunidad, la agarro, pana. Agarro. Escúcheme una cosa. Ocúpese usted de sus hijos y a mí me deja tranquilo. Porque Cheo está bien grandecito y él sabe lo que hace. Agarré su endacada entera porque yo quería que se callara, pana. Y ella seguía con su cosa. La empujé, pana. Mira, Chamo, papá. Esa es una tipa bien y con bastante real. En cambio, tú eres un relambío, Cheo. Más nada. Yo te lo dije. Cheo, abre los ojos que esa tipa te está usando como su mascota. Ahora vete de aquí. ¿Este hospital es suyo? No, ¿verdad? Pues aquí me quedo yo. Mago, te están esperando en el estudio. Viene el número de la foca que vuela. Vete para la isla. Y si el padre de la criatura no me importa. Y que te pique un agua mala en el medio del... Lo que pasa es que yo soy un profesional. Me gusta hacer bien mi trabajo. Y también me sé el segundo capítulo que ni siquiera se ha escrito. Así que, chao. Ay, qué perfecto. Entonces, ¿vas a ser también mi apuntador? Por supuesto que sí, querido. Pero estamos hablando de otro precio, ¿verdad? Pero, claro. Nos vamos, nena, claro. Sí, jefe. No, 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 no.